¡Hola amigos de Mechanic Ando! Bueno, bienvenidos a un nuevo Hazlo Tú Mismo. ¿Ven estas calcomanías que hay aquí? Bueno, pues hoy les voy a estar enseñando paso a paso cómo hacerlas. Claro, las pueden pegar en sus loncheras, en sus cuadernos, computadoras, celulares, mascotas, no... No, perdón, sus mascotas, no, no lo hagan chicos, no lo hagan. Bueno, ya saben, ya saben, tengan mucho cuidado a la hora de pegar y de cortar. Es mejor si sus padres están presentes. Bueno, ¡empecemos! Estos son los materiales que vas a necesitar. Cinta accesiva transparente. Diferentes imágenes de los objetos, personajes o amigos que más te gustan. Papel antiadherente como el papel encerado que usan en la cocina. ¡Tijeras! Imprime varias imágenes o fotos que te gusten. O si estás inspirado, puedes dibujarlas tú mismo. Recorta las imágenes, fotos o dibujos dejando un pequeño borde a su alrededor. Coloca un pedazo de cinta accesiva sobre el papel encerado con el lado de la pega hacia abajo. Ahora, coloca las imágenes en otro pedazo de cinta con la parte de la imagen hacia arriba para que se vea la imagen. De ahí, pega el pedazo de cinta con las imágenes encima de la otra cinta que habías pegado sobre el papel encerado. Finalmente, recorta cada imagen o dibujo dejando un borde para que al retirar el papel encerado quede expuesto a la cinta accesiva para poderlos pegar. ¡Ajá! Caja de herramientas. Bueno, nos vemos en el próximo. Hazlo tú mismo aquí en Mechanic Ando. Chau! Chau! Chau!